Oposición y oficialismo se pronuncian sobre estos hechos. Luego de las órdenes de aprehensión y aprehensiones contra exautoridades, por el caso de supuesto golpe de Estado, el movimiento al socialismo descarta persecución política e indica que se debe citar de igual manera a la expresidenta Yanine Áñez y todos sus ministros. Aquellos que han bloqueado en esos 21 días, que no se preocupen porque a ellos no se lo va a perseguir. Lo que sí van a responder en el golpe de Estado es la señora Yanine Áñez y su 11 ministros y toda esa organización criminal de militares, de algunos militares y de algunos policías. En el caso del general Orellana, que ya se escapó del país, se encuentra en Colombia, este prófugo de la justicia boliviana. Y el admirante Flavio, que está detenido, no es persecución política. Ellos han cometido un delito penal. El diputado de la oposición califica como persecución y amedrentamiento y rechaza el actuar de la policía. Es la conducta regular del movimiento al socialismo, no debe sorprendernos. El MAS ha cambiado las caras, pero no ha cambiado su esencia. ¿Cuál es su esencia? Su esencia es instrumentalizar la justicia, utilizar la justicia para perseguir políticamente a los bolivianos. Todos los bolivianos tenemos absolutamente claro de que lo que pasó en Bolivia fue un fraude. De ninguna manera existió un golpe de Estado. Y hoy quieren perseguir a todas las personas que defendieron su voto, que lucharon para defender la democracia y ahora quieren cambiar la historia, quieren decir que existió un golpe de Estado. Esta es la conducta típica del movimiento al socialismo, cambiar la historia y utilizar a la justicia como un brazo operativo.